Música Música Bienvenidos Música En lo que sea, te lo pienses ¿Qué le quitamos? ¿A mí una copa? ¿A poco no? Esta canción, mira, una de las merdas acá, no es nada que nos oigas Digo, ya te estás aguantando, ¿qué hacerte? Pero si podemos lograr que mientras cantamos te escuches ¡Uh! Estamos de acuerdo Decía la queridísima Catalina de Siena, doctora de la iglesia Aprende a escuchar para que le facilites a Dios que te pueda Aprende a escuchar para que le sea más fácil a Dios hablar Y ya me dijo, el rey con tus cosas también, tú lo vas a hacer Me escriba a un chiquillo que le dice, me dije, si le estoy hablando a Dios Y no dice nada, no me responde, y yo le digo, a ver, ¿qué quiere? Entra en tu cuarto y decirle, Dios, ¿quién es? Entra en tu cuarto y decirle, yo le digo, ¿qué quiere? ¡Ah! 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 No están listos, no, Dios sabe cómo hacer ese tipo de actividades aquí ¡Escúchense! ¡Escúchense! Dios siempre fue el tiempo Tú y yo la prisa Dios siempre fue el contado, tú y yo el crédito Dios siempre fue el servicio, tú y yo la democracia La tenemos, hasta la pagamos Esta canción que sigue es muy conocida, no es mi voz la que pasa a mí ¡Ah! Tampoco es la de Dios, ¿eh? Esta roda tiene una voz muy conocida y poco pelada Tu propia voz Mira, no digas que no te lo dijimos Escúchense Por favor, escúchense Por favor, escúchense Gracias.